Buenas noches. Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la reserva al párrafo cuarto del artículo 48 de la Ley de la Fiscalía General de la República, que someto a consideración de este Pleno, busca subsanar un aspecto de técnica legislativa, en virtud de que la redacción actual del párrafo en comento señala que a las personas peritas y personas analistas no les será conferida la fracción sexta del presente artículo, cuando es evidente que el párrafo señalado se refiere a que no les serán conferidas las facultades previstas en la fracción antes mencionada. En virtud de ello, nuestra propuesta de redacción es la siguiente. A las personas peritas y personas analistas no les será conferida la facultad prevista en la fracción sexta del presente artículo. En consecuencia, es oportuno señalar, en razón de lo que estamos discutiendo, que los gobiernos del PRI y el PAN se caracterizaron por la impunidad, la corrupción y la falta de una impartición de justicia pronta y expedita. Hoy, con una intención evidentemente oportunista, la oposición utiliza las demandas legítimas de las víctimas para tratar de sacar raja política. La oposición supuestamente está del lado de las víctimas, esas mismas víctimas que no atendieron y no escucharon cuando fueron gobierno y que, por el contrario, las redigmatizaron una y otra vez por la corrupción e impunidad que existía en el sistema de procuración de justicia. Vienen a hablar a favor de las víctimas, pero en su momento no los escuchamos decir nada de las más de 270 mil muertes violentas que absurdamente causó la guerra fallida en contra del narco que se presentó durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El PRIAN no dijo nada de los lamentables episodios como el de Calera Zacatecas. Guardaron silencio ante los indignantes hechos de Tlatlaya o Apatzingán. Callaron ante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapan. En su afán por sacar raja política, los diputados de la oposición dejan de lado los importantes avances que contiene la minuta y que son resultado de los distintos ejercicios de Parlamento Abierto que se llevaron a cabo para escuchar a todas las voces. Es importante resaltar la reserva al artículo 40 de la Ley de la Fiscalía General de la República contenida en la minuta y en discusión que hace unos momentos aceptamos y que da muestra de nuestro compromiso de garantizar los derechos de las víctimas. Resulta de gran relevancia la instalación de la Fiscalía especializada en delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas. Igual de importante es que se garantizará el principio de paridad de género en los procesos de selección del personal de carrera de la Fiscalía. Compañeras y compañeros, ahora que el PRIAN ya no es gobierno, mágicamente cuentan con todas las soluciones para mejorar nuestro sistema de procuración de justicia. ¿Qué falsos? ¿Cuánta hipocresía? Son precisamente las reformas que estamos presentando que busca limpiar el cochinero que nos dejaron. Los legisladores del PT sí estamos comprometidos con las legítimas causas de las víctimas y no nos mueve el oportunismo político. Estamos comprometidos a trabajar por un sistema de procuración de justicia autónomo, transparente, expedito y objetivo. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, estamos a favor de acabar con la impunidad y la corrupción. El PT está de tu lado. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Montalvo Luna.